Se llama Karina, la más bella del mundo La trajo la suerte, parecía una ilusión La trajo el destino, sin explicarme por qué A partir de ella, todo en mi ser se transformó Bella, bella vida, gracias por su amor Pido que no me olvide jamás Qué fácil continuar Y anhelo los días, para verla sonreír Y espero las noches, para soñar con su amor La trajo la suerte, parecía una ilusión A partir de ella, todo en mi ser se transformó Bella, bella vida, gracias por su amor Por su amor Por contigo que no me olvide jamás Que no me olvide jamás Bella, bella vida Quiero que no me olvide jamás Quiero ser con ti más Quiero ser con ti más Quiero ser con ti más